¿Sabe usted que el 46% de los trabajadores actualmente tienen menos de $10,000 en ahorros? De hecho, el 29% de los trabajadores tienen menos de $1,000 en ahorros y el 25% tienen cero ahorros. La brecha entre los que tienen dinero y los que no tienen está incrementando más y esto ha sido exponencialmente más rápido en los últimos 30 años. ¿Y por qué se debe eso? ¿Por qué tantas personas tienen tan poquito? Dos razones. Falta de ahorros, falta de ahorros y el segundo es falta de conocimiento, falta de conocimiento, de cómo amasar o acumular dinero o bueno, si dinero. Entonces, esa es la parte personal. La parte macro es ¿Qué es lo que está causando esta brecha que se va incrementando cada vez más y más? La razón es salarios. Los salarios se han quedado, no han enfrentado desde los últimos 30 años, se han mantenido bastante igual. La segunda es inflación. Inflación. Los costos de vida han subido un poco más cada año. De hecho, lo que le costa un dólar hoy, el año siguiente le costaría 1 o 5. Esto ayuda a las personas que ya tienen adquisición, ya tienen pues de repente assets, tengan más dinero, activos. ¿Por qué? Entonces, estos son algunos cifras y números que explican por qué la realidad es poco peor de lo que se imagina. Muchos de los trabajadores no se podrán retirar. Actualmente, 70% de los que trabajan ahora mismo de los empleados no van a poder retirarse. Y estos números, estas cifras van incrementando. De hecho, muchos no se van a retirar. Y esta cifra es porque muchos tratan de retirarse a punta de ahorros y eso es matemáticamente imposible. Ahora, ¿Qué ocurre con el 401k retirement fund? El 401k está fallando por la inflación. La razón es porque la inflación está comiéndose la habilidad de las personas en ahorrar y poder aportar hacia su 401k, su retiro. Muchas personas se dan cuenta que lo poquito que ahorran no ayudará para ellos para su retiro. Lo peor es que la inflación actual aquí en California es mucho más alto que en todos los Estados Unidos. Y ahora, ¿Por qué la razón? ¿Cuál es la razón de que la inflación es tan alto aquí? La razón principal, el costo de las enmiendas. Inflación. La inflación en Estados Unidos a nivel nacional es alrededor de 2.4 o 2.5. Aquí en California es alrededor de 5%. Digamos que es 4%. ¿Cuánto por ciento? Está un poco más balanceado. El valor a las rentas, alquiler o renta, sube cada año 5%. El valor a las casas, plusvalía o valor, casa es alrededor de 8.5%. ¿Si? Las casas suben el valor cada año 8.5%. Ahora, ¿Por qué tantos empleados caen en esta trampa? Por uno es la falta de plan de pensión. Money Magazine dice que el 13% de las compañías ofrece un plan de pensión. El resto ofrece el 401k, en la cual los empleados tienen que aportar ellos mismos de sus ahorros para pagar lo que es el 401k. Segundo, tenemos como sociedad, somos muy consumistas, entonces no somos de ahorrar. Siempre andamos gastando a crédito o lo que no tenemos para conseguir el nuevo producto, lo más nuevo, para consumir. Tercero es, como les habia dicho, la falta de conocimiento financiero. Dos tercios de los empleados no tendrán la posibilidad de retirarse y estarán trabajando toda su vida. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pasa esto? ¿Será que tenemos un estilo de vida malo? ¿Será que el sistema económico está fallado? ¿Tiene payas? ¿Por qué los salarios no han subido? ¿Será que las corporaciones son tan abajo que no los quieren subir? Veremos. ¿Por qué los salarios no han subido? La razón principal es la economía global y la tecnología. Antes de apuntarte o decir quién está en error o en falla, piensa de esta manera. Las compañías americanas están peleando con superpoderes a nivel global. Como lo que es China, en donde tienen los salarios extremadamente bajos. Millones de trabajos de fábricas se han mudado para México. Trabajos de administración se han ido para India. Estos factores han hecho que las compañías americanas estén en una situación imposible para competir. Para eso muchas de estas corporaciones se han mudado para afuera. Para otros países donde el coste es más bajo. Millones de americanos no están preparados para retirarse. Simplemente porque no tienen esta información. Y esta pregunta es lo que tiene que hacerse. Muchos empleados no saben cuánto dinero necesitan crear o necesitan ahorrar para cuando se retiren. Y hoy les quisiera compartir con ustedes tres preguntas que tienen que responder ustedes para poder retirarse en una situación óptima. Primero. Primero. A ver. A ver. Let's try this. A ver. Veamos. La primera pregunta es. ¿Cuánto dinero necesita usted cada mes después de retirarse? ¿Cuánto dinero necesito mensualmente después de retirarme? Segunda pregunta que se tiene que hacer es. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito de capital semilla en mi retiro? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito de capital semilla en mi retiro? Y el tercero es como acumulo este dinero, les ayudare a responder las dos primeras preguntas. Empecemos. Entonces, vamos a responder a la primera pregunta, ¿Cuánto necesito mensualmente para cuando me retire? Ok, empecemos. Digamos que actualmente su costo de vida es $3,000 dólares, ¿Si? Su costo de vida actualmente, tienes 30 años y se va a retirar a los 60 y esta es la meta, ¿Si? Entonces, digamos que la inflación es 3%, en vez de 4 digamos que es 3%, ¿Si? La inflación nacional o en Los Ángeles es 5 de hecho, sus $3,000 dólares de gastos para darle soporte a su vida, en 30 años costará, en 30 años será, en 30 años será, de $7,281 dólares al mes. Esto es lo que usted necesita pagar en 30 años, lo que le cuesta hoy en $3,000 dólares. Y eso quiere decir, después de taxes, después de impuestos. Después de impuestos es $10,000 dólares, y eso quiere decir, anual, usted necesita $120,000 dólares a $3,000 dólares al año, va a poder dar soporte a sus gastos de $3,000 dólares mensualmente, hoy día. Ok? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuánto es? ¿Cuánto necesito mensualmente? $10,000 dólares. Segunda pregunta, ¿Cuánto necesito de capital semilla para mi retiro? ¿Ok? El stock market tradicionalmente ofrece stocks o el mercado bursatil. Vamos a escribirla en español, ¿sí? Cualquier stock market. Bueno, los stocks ofrece un 7.8% de ingresos. Por su capital. Digamos que usted puede conseguir, después de pagar los costos, ¿no? De broker y de los impuestos. Usted recibe 6% de return. vamos por escribir en ingles aquí, return no se como se escriba en español, 6% de return ok, digamos que usted necesita conseguir 120 mil dólares anual, entonces lo que hace es 120 mil, divídalo por 6%, eso le dará un equivalente a 2 millones, si, usted necesita de capital semilla, 2 millones de dolares, ahora como funciona esto, le explico, con 2 millones de dolares de capital semilla usted recibir, podra conseguir 120 mil dolares, déjeme dar un ejemplo, ok, por ejemplo, digamos que usted ahorra 200 dolares al mes, 200 dolares al mes, si, entonces eso es equivalente a 2400 anual, eso es equivalente a 2400 dolares anual, por 30 años, por 30 años, y recibe un ingreso de 7%, si, igual se movió como se escribe en 100% return, para el final de 30 años, este ahorro anual se convierte en 245617, si, capital, un ingreso de capital, ¿cuánto es esto?, con esto, con un return del 7%, usted está recibiendo mensualmente, es lo que usted está recibiendo basado en este número, acuérdese, este es, muy por debajo, lo que necesita para su retiro, si, porque entonces, antes de impuesto, usted va a impuesto en este número, ok, déjeme dar otro ejemplo, digamos por ejemplo que usted empieza con 10 mil dolares, si, para empezar, y usted da 500 al mes, si, 500 al mes, ok, con 500 al mes, por 30 años, por 30 años, y este da un return de 8%, ok, su capital semilla, crecería, 780 mil 325, no está mal, esa cifra está muy buena, pero está muy por debajo, de los 2 millones, que usted necesita para retirarse, como ve, como le había explicado, es matematicamente imposible, para que una persona pueda ahorrar suficiente para su retiro, la tercera pregunta es, ¿cómo acumula este dinero entonces?, si lo puedo ahorrar 500 al mes, 200 al mes, ¿cómo lo hago?, esa pregunta, es para que usted lo responda, yo le puedo dar una recomendación, en mi próximo video, le explicaré, pues, una recomendación de como usted puede retirarse, si tiene que ahorrar dinero, y no se preocupe, no le estoy vendiendo yo algo, es para que todo el mundo tenga una información, de como puede salir de esta trampa económica, ok, mi nombre es Gary Yao, y hablamos pronto. ¡Gracias!